¡Gracias! 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 Muestre, ¿te golpearon ahí? Muestre, ¿te golpearon ahí? La escalabraron ¿Cuándo? Sí, la escalabraron Y aquí centro de salud no hay para que la atiendan No En el pueblo En el pueblo, por lo menos Tienen que llevarla Ustedes ven aquí una edificación ya hecha a pique O abandonada Y según el comentario de los moradores De aquí de Corredimiento de los Limones Aquí con bombos y platillos Hace más o menos 12 años atrás Hicieron la inauguración Del puesto de salud Un puesto de salud que La comunidad me dice que nunca Se entró en funcionamiento No se está viviendo aquí Dentro del perímetro urbano De los Limones Al fondo vemos La cancha De la plaza Y aquí vemos el caldero humiendo Como ustedes pueden observar Este es el baño Este es el baño Y este es el rancho donde Esta vive Dundo Dundo es que se llama la niña ¿Verdad? Bueno, vamos a tener acceso A esta vivienda Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra le están Cambia todo Cambia todo ¿Dónde vive Dundo? Y donde está la niña ¿Qué se dice? Ah, tú vives aquí mi amor Bueno, ahí está la vivienda De esta niña Es increíble, Dios mío Padre misericordioso Bueno, aquí es donde vive ¿Cómo es que llama la niña que vive ahí? Dina Luz Dina Luz ¿Cuántos viven en esa casa? Dina Luz Dina Luz ¿Y esas son las pertenencias De esa gente? Gracias Ellos son las de abuela Pero abuelo se las puestaron Para que no hicieran Sí O sea, que ellos viven Muy pobremente Yo viven en la señora Pero se vivió Sí, ahí En la Pola En la Pola Ajá Mamá Pola Mamá Pola ¿Qué le pasó a la mamá Pola? Sí Se murió ¿Cuánto hace? Hace como un año ¿Un año? Bueno Dos años Dina Luz Dina Luz Dina Luz Después que una guerra de aranes da serén Solo le pido adiós En la guerra no me saldrá en la guerra Se ha curado con tus brazos, un monstruo de los pobres Un plato Un monstruo grande y quisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente En la guerra sello La guerra es un monstruo El caso no es que Hay que darle la oportunidad de doing que el jefe De no dejarla confiar como lo pueden quedar Ya, tengo la oportunidad de que Él pueda llegar a ser el acorno de la tierra a saber lo que hago ahora se puede para el que a nosotros como mujer llamar a que el grupo viene aquí en los pueblos que vamos a ser y escuchar conmigo la puerta de mi palabra por eso cuando me viene tengo que acuerden que las dos videos de los de cualquier cosa oye que esa es la idea que se quede la vecina yo le pido a Dios el futuro donde sea indiferente gracias esa opción es el que tiene que marchar a vivir una cultura liberente solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la guerra que la guerra no muere es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente no 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 todo Bueno, de esta forma ya estamos dando por terminada la visita. Gracias por el apoyo que les brindaron el 9 de marzo del 2014. Imaca Producciones con estas imágenes de la comunidad, de los jóvenes divirtiéndose aquí en la plaza, como utilizándolo como velódromo, mire. Ahí pueden ustedes ver cómo lo utilizan. Cuénteme, últimamente, ¿cómo ves este corregimiento? Hay tiempo que aquí no pasan cosas nada malos. Aquí está un pueblo sano. ¿Qué perspectivas hay aquí para la juventud en desarrollo? Muy poco. Aquí los políticos que vienen no invierten nada en la juventud. ¿Y qué desearía usted, ya que me da la oportunidad de entrevistarlo? Yo, que hubiera más cosas para la juventud. No es que si nosotros somos el futuro, si no nos invierten en nosotros, ¿cómo van a pedir un buen futuro? Me parece muy bien. Muchas gracias, amigo. Bueno. ¿Dónde estudias? Yo terminé ya. ¿Ya terminó? Bueno, de todas formas, hay un joven que me aclaró ciertas dudas y con mucha razón. Aquí Maca Producciones TV, desde el Corregimiento de los Limones. ¡Gracias! ¡Gracias!